Bien, grabando. Estamos con Gabriel Dallatorre, él es director y es escritor, también productor, ha publicado varias series y un documental en formato audiovisual. También nos contaba Gabriel que sos un gran lector, así que te presentamos, te damos la bienvenida a Giramundo Televisión Comunitaria, gracias por recibirnos y bueno contanos un poco de la nueva serie que se puede encontrar en la plataforma Contar, ¿estoy bien? Muy bien, perfecto. En la plataforma Contar, es una serie de una ficción distópica, se llama Nebulo, ha salido en otros medios, has comentado un poquito, pero queríamos que específicamente nos cuentes para Giramundo, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cómo han trabajado? ¿Cómo han trabajado en la provincia en el rodaje de esta producción audiovisual de ficción? Bueno, la serie se llama Nebulo y es una serie específicamente dirigida a un público juvenil, supuestamente ganó un concurso que era para público juvenil. Igual yo personalmente creo que ya los públicos no se diferencian tanto que una persona, un adolescente puede mirar Breaking Bad, que no es una serie para adolescentes y le gusta. Entonces pensar los públicos así como fraccionados, como que para mí eso ya dejó de funcionar un poco. La rodamos acá en Mendoza, la serie, en la montaña, en Cacheuta, en un sitio que está buenísimo, que yo creo que lo llaman la casa del gobernador, pero no estoy seguro, se llama así, una casa de piedra que está ahí cuando vas a Cacheuta, cuando pasas el segundo, tercer puente, una casa que, si vos has sido un niño mendocino, siempre la veías y decías, ¿qué pasará en esa casa? Creo que era la casa de vacaciones del gobernador, que ahora está abandonada y que es un lugar buenísimo para filmar, porque, bueno, la serie trata sobre la aparición de un virus que afecta a las personas mayores de 20 años, dejándolos en coma, entonces el mundo queda como a cargo de los menores de 20. Y este es un grupo de chicos que, liderados por dos hermanos, se van a vivir al medio de la montaña como en una especie de utopía pastoril, de alguna forma, porque comienzan a vivir una vida como post-industrial, no sé, porque ya no existen las tecnologías, porque todo cayó, entonces ellos siguen viviendo ahí aislados, aunque tienen algún acceso a la electricidad y algunas cosas, porque el líder de la comunidad, una persona como súper inteligente, que ha logrado montar una especie de mini civilización ahí en la montaña, y a partir de ahí empiezan las luchas entre él y su hermana, porque él pretende, digamos, recuperar a todos los adultos que están en coma a través de un suero que le permita combatir el virus, y la hermana tiene una posición más de, bueno, el virus es como el diluvio universal que nos permite empezar todo de cero, y es una cuestionadora del paradigma existente, entonces para ella más o menos es una especie de salvación este virus, porque le permite empezar de cero, y bueno, ahí empiezan como unos debates y unas luchas de poder entre los personajes que viven ahí en medio de la montaña. Gabriel, contanos sobre el proceso de trabajo, digamos, primero cómo vos armaste el guión, un guión que tal vez, bueno, leía algunas notas en donde recuperás aportes de literatura de ficción inglesa, el libro, no me acuerdo ahora el título, pero leí que de ahí viene la idea de que les adultes, bueno, dejan de ser protagonistas de esta sociedad capitalista en la que vivimos, pero también, digamos, cómo has ido pensando el rol de las y los jóvenes, más allá del libro con el que trabajás, cómo has pensado vos en esta serie el rol del rol de las y los jóvenes como protagonistas de la historia. El libro que decís es El señor de las moscas, me parece, ¿no? Que es de William Golding del año 54, me parece. Después hay otro libro también que a mí me gustó del niño, que creo que se llama Dos años de vacaciones, que es de Julio Verne, y es sobre un naufragio en el que sobreviven solo los niños, entonces se instalan en una isla y viven ahí, pasa que es como con un tono más divertido, como que se hace una casa en un árbol y viven ahí, si con poleas, sino que es como una cosa más divertida. De hecho el de Golding es una adaptación de eso, digamos, nada más que llevaba un tono más tétrico. Los niños sobreviven a un naufragio, quedan en la isla y terminan medio peleando dos bandos de los niños, que termina con violencia y no sé qué, en realidad, en este tipo de ficciones siempre los niños terminan, los niños y los adolescentes, terminan reproduciendo los patrones del mundo del que venían, como produciendo guerras, o en El señor de las moscas terminan peleando por unos anteojos, porque son los que producen fuego a través como de una lupa, entonces es como una guerra del fuego, como una guerra por las tecnologías. Y está bueno porque es como una indagación en esa edad, entre los 12 y los 20 años, que es una edad importantísima y muy formativa, y entonces en ese caso a mí también hay muchas ficciones, igual que hablan de niños que sobreviven y quedan ahí flotando, y además en la realidad hay niños que viven así, digamos los chicos que viven en la calle, uno imagina siempre la vida de un niño al lado de adultos y de una familia, por provenir de una clase media y suponer que eso es lo normal, pero yo pasé un tiempo en Brasil y los niños ahí viven así, un poco viven después de los 6, 7 años, ya viven por la calle y se procuran su propio alimento y combaten a sus enemigos, entonces también esta idea es un poco una idea de los adultos que controlan a los jóvenes, que tienen que ver con la clase social a la que uno pertenece, y al país y a la cultura a la que uno pertenece también, porque también los jóvenes a esa edad se sienten como los más libres del mundo y los que hacen lo que quieren, es como muy extraño en ese sentido, y trabajar con jóvenes estuvo buenísimo, porque todos los protagonistas son los actores, son menores de 20 años, y niños también hay un grupo de chicos, porque también en Nébulo como que impacta muy diferente en los niños muy chiquitos, el suceso como en los que tienen 5, 6, 7 años, que en los que tienen 15, digamos los que tienen 5, 6, 7 años de alguna forma se olvidan mucho más rápido cómo era el mundo y cómo era la vida antes, por ser más niños, y entonces no les importa tanto recuperar el pasado, sino que se dedican más a vivir ese presente, también hay un mensaje en la historia que es como lo corto de la vida, cuando uno arriba a los 20 años es como que se activa el virus y entras en un coma, entonces la vida llega hasta los 20 años, entonces ahí es como una reflexión también sobre la extensión de la vida en las sociedades occidentales que llega a edades, no sé, a 100 años, y no sé si tiene mucho sentido, extendemos la vida pero no le damos mucho sentido a las cosas que hacemos en esa vida, yo creo que lo que intenté hacer mucho es, la ciencia ficción te permite eso, plantear como situaciones hipotéticas que te permitan reflexionar sobre cuestiones políticas o sociales o filosóficas, porque acá también se da como una disputa entre los dos hermanos, que es muy típico de hermanos, pelearse, y hay también una disputa de género, porque el que manda es Alex, que es varón, que tiene el acceso a la tecnología y él quiere curar y está seguro de eso, por otro lado está como el punto de vista tal vez más femenino, que tiene que ver con la intuición, que tiene que ver con, no sé, con la capacidad de adaptación y de curiosidad, es como una forma de inteligencia distinta en la hermana, que se plantea eso, que se plantea, bueno, qué tal si este virus no es un castigo, sino una especie de solución al mundo como estaba, y ustedes ya tienen el punto de vista de que el mundo, que es un punto de vista bastante certero, de los humanos destruyendo el mundo y alguien que tiene que venir a pararlo. Es muy de la ciencia ficción eso, como, bueno, entidades extranjeras de otros planetas, en este caso es una entidad biológica que decide detener al ser humano concebido como un virus, a su vez un poco destructivo. También me gustaba la idea de trabajar como se diría, como una storytelling, como contando una historia, como con una sucesión de obstáculos que deben ser superados y después pasa esto, y después vos te quedas en el capítulo 1 a ver qué termina pasando, como la importancia de la narratología en el cine. Íntimamente me ha pasado que las cosas que son como de ambiente, o la trama pasa por la psicología de los personajes, y acá lo que intentamos con Lucía, que fue la otra guionista, fue hacer también una trama que avance a partir de acontecimientos y que te mantenga enganchado por eso. Sé que nombrás a Lucía como guionista, te pregunto, ¿cuándo ustedes arrancaron a escribir esto? ¿Cómo lo enfrentaron en el contexto de pandemia? Porque uno lee el argumento y trata de mirar el tráiler desde la pandemia, que es lo que nos pasa a nosotros. Claro, es que la pandemia lo cambió todo en el sentido de dónde mirás toda esta ficción. Nosotros la empezamos a escribir en el 15, en el 2015 más o menos, creo, incluso antes, y tal vez si hubiéramos escrito una ficción sobre un virus que afecta a los de acuario, no sé, el virus, el COVID hubiera afectado a los de acuario. No sé qué impacto tenemos sobre la realidad con las ficciones que escribimos también, pero parece que había algo en el aire también, que se hablaba, porque sí o sí queríamos escribir algo distópico también desde Mendoza, porque siempre las ficciones distópicas, viste, llega a la nave extraterrestre y llega a Washington o a Nueva York, nunca llega a reducción o libertad en Rivadavia. Entonces, en ese sentido, a mí una película que me gusta mucho es Sector 9, que es una película también sobre extraterrestres, una nave extraterrestre que llega y se instala en Sudáfrica, me parece. Y eso es reinteresante, porque fue la primera peli que yo vi que te narra la periferia también, la periferia o lo no central, que para mí es donde se encuentra, si hay una especie de esperanza con respecto al ser humano, se encuentra ahí, fuera de los sitios centrales, sino donde las personas de alguna forma están sometidas a una especie de amatebolismo auténtico, no sé bien cómo llamarlo, pero eso también era un punto interesante, como bueno, vamos a narrar, una Mendoza abandonada por las personas, desierta, avanzada por la vegetación, en ese sentido también era divertido, bueno, vamos a ver cómo podemos mostrar nuestra ciudad, la ciudad en la que vivimos más bien, no sé si es nuestra, desde un punto de vista cinematográfico, porque eso es lo que hace el cine también, narrarte una ciudad, como la Nueva York de Woody Allen, o Buenos Aires también, que ha sido narrada desde distintos puntos de vista del cine, y después vos los reconoces, hay una cuestión cultural en la narración de la idiosincrasia, si querés, de la ciudad, o de las personas que vienen de la ciudad, que para mí es muy importante con el arte, y en Mendoza mucho, no sé si existe eso, si se ha dado, nosotros también, por lo que sí escribimos una novela, se llama Las habilidades inútiles, donde también la ciudad es como un personaje, le pusimos otro nombre, una ciudad inventada, pero es en el fondo Mendoza, y hay una narración ahí también de las idiosincrasias provinciales, de la idea de vivir al lado de una montaña tan grande, yo ahora, en estos últimos años, he estado viviendo en una ciudad que tiene un puerto, y es rediferente, la concepción mental del ciudadano que vive al lado de un puerto, donde llegan barcos y personas de todo el mundo, y hay un intercambio permanente, a una persona que vive al lado de una montaña, que es como una barrera geográfica, y metafísica, mental, no sé, que también hay algo ahí también, que está bueno narrarlo, o sea, ellos se van a vivir a la montaña, y la montaña los recibe, pero también, la montaña es fría, hay como una situación ahí de vivir en la montaña que te transforma. Bueno, esperemos entonces poder ponernos a ver la serie que está de manera online, por el momento, en el canal estamos pasando otra serie, donde vos también trabajaste, dirigiste las viajadas, se llama, atravesada por una perspectiva de género muy interesante, creo que vi dos capítulos, porque vamos por ahí, están los viernes, la pueden ver, contanos, respecto a esta producción de estreno, y la que comentábamos que estamos pasando en el canal, bueno, cómo está la situación de la producción nacional, cómo evaluás vos, que se viene trabajando, y qué políticas te parece que ayudarían, a que este tipo de producciones provinciales puedan ser más, no sé si ha sido, haces la palabra, sino que haya más producciones locales. Y no sé, es un poco difícil la situación, porque siempre que estamos en una crisis, lo primero en volar son todas esas cosas, porque la cultura es prescindible en un punto, desde el punto de vista de un funcionario político, supongo, no tiene tanta, no sirve tanto, qué sé yo, para ellos, obviamente, nosotros, todas, las viajadas, la pixelada, que es otra serie, que también ahora está en internet, que hice yo, con la misma productora, y Nebulos, resultaron de concursos nacionales, del INCA, que no sé, ahora, creo que fue cambiando de nombre, y es otro instituto, y fue posible gracias a eso, Nebulos, nosotros ganamos como en el 2015, y tuvimos que luchar mucho, para lograr que nos den la plata que habíamos ganado, porque también, son circuitos por ahí, que tenés que tener mucha precisión, y mucho interés también para lograrlo, yo creo que, yo tengo mucha esperanza en la producción independiente, a través de YouTube, y streaming, y todo eso, me parece que hay ahí un espacio, que podría aprovecharse desde Cultura acá, en Mendoza, porque hay mucha gente con muchas ganas, y por ahí no necesitas, tanto dinero para hacer las cosas, sino más bien personas dispuestas a hacerlo, y no digo que la gente trabaje gratis, obviamente, pero, pero se puede empezar haciendo una cosa comunitaria, más ideológicamente, si querés, como una cosa, porque vos cuando tenés ganas de hacer algo, la haces, es como sea, aunque no tengas el dinero, aunque lo filmes con tu teléfono, hoy hay películas filmadas con teléfono, como que estamos en, comparado a lo que yo imagino, que debe haber tenido que luchar, no sé, gente en los 70, para hacer una película, cuando tenías que tener, todas unas cámaras gigantes, somos privilegiados en ese sentido, entonces, si vos tenés ganas de hacer algo, y no lo estás haciendo un poco, es tu culpa, no sé. Hacemos telecomunitaria, así que te diría que sabemos de remarlas. Claro, exactamente, remarlas, y no digo que sea como un mérito, vamos, remarlas, superar los obstáculos, también tienes que ayudarte, también tienes que tener un apoyo, y también un apoyo, yo creo a mí internet en un sentido me liberó mucho, en el sentido del consumo cultural, tuve acceso a muchas cosas, que en la Mendoza de los 90, del 2000 no podías, a libros, que existen ahí dando vueltas por internet, entonces todo eso también tiene que ser valorado, como vos hoy podés aprender, no sé, a escribir, a programar, viendo videos de YouTube, podés aprender un lenguaje de programación, o podés aprender lo que quieras, a través de tutoriales, yo aprendí a editar, viendo tutoriales, en YouTube, y, entonces, también hay una cosa de autogestión, incentivada a través de la web, que cada vez lo pierde menos, porque está avanzando la publicidad, y, el consumo en todos esos contenidos, así que, yo diría que aprovechen esta década, porque, o sea, que viene va a ser una, década más de censura, y de, bueno, querés esto, tenés que ver 40 publicidades, y tenés que pagar, no sé qué, qué sé yo, yo recuerdo la internet de los 2000, que era como un guionbo todo, pero, ahí estaba todo gratis, y libros, y cosas, no sé, fue como una especie de renacimiento, para la gente que vivimos en las provincias, que tenemos siempre la desventaja material, tal vez la ventaja epistemológica, como decía una amiga mía, pero siempre la desventaja material, el acceso a las obras, o las cosas, hoy en día, me parece que estamos ahí, por eso, el lugar de la periferia, me parece un lugar re interesante hoy, porque, estás refugiado del estrés, y de la locura de la ciudad, y de los circuitos, de amistades, y contactos, que existen en las ciudades, estás vos en tu propia pequeña ciudad, sin todo aquello, yo creo que podés construir una obra, como más tranquilo, y más, más focalizado en tus propios intereses, no sé, pero creo que hay mucha potencialidad, en la provincia, y en todas las provincias, para hacer historias, y contar. Bueno Gabriel, te agradecemos por este tiempo, el espacio, también por las producciones, es material, que ojalá circule, bueno, por todas las, no solo las plataformas, sino también, por el cine, cuando se abre el cine de nuevo, si podemos ir a la nave, también invitado, está abierto siempre, el espacio de Giramundo, y muy interesante también tu perspectiva, porque para nosotros, el cine independiente, es una apuesta también política, creemos que el Estado, debe acompañar, con políticas públicas, las diferentes producciones, de las temáticas múltiples, y de las que cada director, y productor, quieran, o productora también, así que, bueno, siempre, te dejamos abiertas las puertas, para seguir dialogando, participando, y difundiendo, materiales, que tal vez, en la telecomercial, no están, pero que para nosotros, tienen un gran valor, así que gracias. Bueno Ale, muchas gracias por el espacio, y nos veremos pronto. Todas las historias, cuentan la misma historia, salir de tu casa, descubrir el miedo. afecta a las personas mayores de 20 años, aparentemente no es mortal, no creo que los cuerpos, soporten mucho tiempo, un estado de cómodo, poco a poco, se irán deshidratando, hasta quedar momificados, ni vivos, ni muertos, o estancados, en el limbo. no podés tomar decisiones por todo el mundo, su cuerpo y su decisión, no es un límite que deberíamos respetar. Paciente número 28, hombre, 20, 25 años, mujer, 20 años, sistema límbico activo, corteza cerebral funcionando. Alex va a encontrar una cura, es un genio, y quiere salvar a toda la humanidad. Y tu mamá, y todos los desmaldados, se van a quedar así, para siempre. ¿Sabes por qué? Porque el mundo se fue a la mierda. Al suelo. Ustedes se ven como formaditos, bien alimentados, no tienen esa mirada perdida que tenemos todos acá. Entonces, para vos, el virus es como una especie de cura al sistema opresivo, capitalista, patriarcal. Nuestro futuro tiene una influencia decisiva en nuestro presente. Nuestro futuro tiene una influencia decisiva